Hay que regalar la torre Eiffel, la estatua de la libertad o el Big Ben, al que inventó el Speedifen. La tortilla, el futbolín, la minifalda y el carmín, la peonza, el mes de abril, el cielo de tu boca cayendo sobre mí. Los cines de verano, las medallas que nunca ganamos, las camas que no son para dormir, el paso doble insuperable de los jubilados, la escena de aquel cuadro en Notting Hill. Ven aquí, soy rico y te regalo el universo, con todos sus inventos para ti. Adáptalos al ritmo de tu cuerpo, ya sé que es complicado ser feliz. Tendremos que vivir en el intento, tendremos que inventar para vivir. Doy todo mi reino por saber, quién inventó el concepto de querer, quién diseñó el atardecer, el colegio donde fui, tan gigantesco, tan feliz, la inocencia que perdí, las olas de tu boca rompiendo sobre mí. Los bares, los estadios, los abrazos que nos elevaron, aquel beso que nos hizo sonreír, los escenarios de la vida que nos enseñaron, que para ser feliz hay que sufrir. Ven aquí, soy rico y te regalo el universo, con todos sus inventos para ti. Adáptalos al ritmo de tu cuerpo, ya sé que es complicado ser feliz. Adáptalos al ritmo de tu cuerpo, ya sé que es complicado ser feliz. Tendremos que vivir en el intento, tendremos que inventar para vivir. Oh, 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 oh rico y te regalo el universo, con todos sus inventos para ti, adáptalos al ritmo de tu cuerpo, ya sé que es complicado ser feliz, tendremos que vivir en el intento, tendremos que inventar para vivir. ¡Gracias!